Y esta es la historia de un pastorcillo La historia de un pastorcillo es la que voy a contar Viví en un lugar lejano, en un pueblo singular Pero huérfano de madre, cuando siete años cumplió Y su padre era bien malo, y pronto lo abandonó Para ganarse la vida, tuvo que hacerse pastor Y cuidaba sus ovejas con cariño y con amor Se levantaba temprano, para irse a trabajar Los pajarillos cantaban cuando le veían llegar ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! Pero si el pastorcillo se fue y nunca regresó Y ahora la gente comenta que un ángel se lo llevó ¡Lleva! ¡Pastor! ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Qué mal te trató la vida! ¡Fue tanto tu sufrimiento que decidiste ir a otra vida! ¡Quedó el cuadro de madre cuando siete años cumplió! Y tu padre era bien malo, y pronto lo abandonó ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Qué mal te trató la vida! ¡Fue tanto tu sufrimiento que decidiste ir a otra vida! ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Qué mal te trató la vida! ¡Fue tanto tu sufrimiento que decidiste ir a otra vida! ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Qué mal te trató la vida! ¡Fue tanto tu sufrimiento que decidiste ir a otra vida! ¡Fue tanto tu sufrimiento que decidiste ir a otra vida! ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Qué mal te trató la vida! ¡Fue tanto tu sufrimiento que nunca cerró tu herida! ¡Fuen y pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Qué mal te trató la vida! ¡Fue tanto tu sufrimiento que decidiste ir a otra vida! Pero un día el pastorcillo se fue y nunca regresó Y ahora la gente comenta que un anad se lo llevó ¡Pen y el obo! ¡Ay, pastorcillo! ¡Fue tanto tu sufrimiento que decidiste ir a otra vida! ¡Fue tanto tu sufrimiento que decidiste ir a otra vida! Pobre pastorcillo, que mucho sufrió